Hoy te presentamos una gran oportunidad. Una hermosa vivienda está a la venta. Esta bella casa puede ser suya. Se encuentra ubicada en el barrio Llamas, en el casco urbano de la ciudad de Macas, en un sector de alta plusvalía económica, a tan solo dos cuadras de la avenida 29 de Mayo y del terminal terrestre. Cuenta con un hermoso y amplio patio, con un total de 500 metros cuadrados de terreno. Su construcción de 180 metros cuadrados de dos plantas, tipo americana, en donde se detalla la combinación de madera y concreto, dándole un estilo acogedor, además de poseer elegantes acabados. A su ingreso, en la planta baja, usted encontrará un cuarto de estudio independiente, una amplia sala, una habitación extra, una cocina completa con un mesón de granito y desayunador, área de lavado y un baño general. A la planta alta, usted subirá por unas escaleras tipo caracol, con un acabado de madera y metal. Esta zona está compuesta de cuatro habitaciones, una habitación máster con baño privado y un amplio balcón para disfrutar de momentos únicos, además de tres habitaciones con baño compartido. En la parte exterior, encontraremos un hall con vista a la sala de la planta baja. Todas las habitaciones se encuentran equipadas con closets. En la parte posterior, encontrará una construcción metálica para hacer de esta zona un área de barbacoa o un patio posterior. Un amplio parcadero para cuatro vehículos, posee todos los servicios básicos y la seguridad es necesaria. Lo más importante, su documentación se encuentra lista y en regla para que usted pueda adquirir esta hermosa casa.